Música Prepárate a despedirte de mi vida Pues he comprobado lo que yo temía Cuando te vi con otra casi me vuelvo loca Pues besaba tu boca que creí solo mía Pero callé y no te dije nada Pero dentro de mí, yo te asesinaba Porque maté tu amor que estaba hecho de nada En un cajón guardé besos fríos Y esa noche de amor que me fingías Los guardé en una caja Junto con tus promesas Juramentos de amor Que no sentías Música Y sabes lo que hice con tu amor Lo arrojó, lo abrigó mi amor herido Lo subí a la montaña de mis penas Y lo arrojé al abismo del olvido Y sabes lo que hice con tu amor Lo arrojó, lo abrigó mi amor herido Lo subí a la montaña de mis penas Y lo arrojé al abismo del olvido Música Música En un cajón guardé besos fríos Y esa noche de amor que me fingías Las guardé en una caja Junto con tus promesas Juramentos de amor Juramentos de amor Juramentos de amor Que no sentías Música Y sabes lo que hice con tu amor Lo arrojó, lo abrigó mi amor herido Lo subí a la montaña de mis penas Y lo arrojé al abismo del olvido Y sabes lo que hice con tu amor Lo arrojó, lo abrigó mi amor herido Lo subí a la montaña de mis penas Y lo arrojé al abismo del olvido Música 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 Música